Oye, es la versión 2013, muchacha, J.E.F., DJ R.R. Para bailar en la banda, para bailar en la banda, se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia, papi, papi, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Esta canción mexicana, mata en mi mente, en la disco o en la playa, mata en el ambiente, oye, es una locura. Bamba 2013, mueve como tú quieras, es un homoestilo. Báilalo, báilalo, ven acá, no seas tímido, gózalo, gózalo, ten cuidado, no te quedas de ritmo. Báilalo, báilalo, todo lo que está permitido, gózalo, gózalo, no me gusta poner una mano en el piso. Báilalo, 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 se necesita una boca de gracia. Una poca de gracia pa' ti, pa' mi Ay, arriba, ay, arriba Arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Todos juntos danos la ola Una lluvia de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuérdete como mi papa loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema ¡Escénme la mano! Oh, 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 oh No vamos de rumba Oh, 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 oh El verano ya empieza Oh, 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 oh Sigue Oh, 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 oh Y baila esta bamba loca Baila la cosa y vamos a... Para bailar la banda Para bailar la banda Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia para ti, para mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Portisene, portisene, portisene ¡A lo máximo! Dame, dame, dame Sube la mano Dame, dame, dame Baila conmigo Dame, dame, dame Canta conmigo Mamá, mamá, y ya se acabó